Ecuador en positivo Gracias a su belleza, arquitectura, historia y la calidez de su gente, la carita de Dios, Quito, forma parte de las 21 finalistas de New 7 Wonder Cities, o las 7 nuevas ciudades maravillas del mundo, para ser elegida dentro de esta categoría junto a otras ciudades de Asia, Europa y África. Apoya a Ecuador para que siga sumando reconocimientos a nivel mundial. Para dejar tu voto, sigue los siguientes pasos. Ingresa a www.turismo.gov.es. Da un clic en el banner del 7 ciudades maravillas en el mundo. Este banner te llevará a la página donde debes votar. Selecciona Quito y da clic en el ícono superior. Luego de realizar la selección, acepta los términos y condiciones y presiona la palabra VOTE. Para registrar el voto es necesario completar el formulario. Recibirás un e-mail al correo registrado donde debes ingresar y validar tus datos y listo, tu voto ha sido realizado. Comparte tu voto a través de redes sociales e invita a tus amigos a votar. No lo olvides, esta es una oportunidad para posicionar a Quito y a Ecuador como una maravilla a nivel mundial. ¡Quito cuenta contigo! Ecuador Potencia Turística All you need is Ecuador ator Potencia Turística